En Ámsterdam, soñé que volví a ver a mi madre. Esos preciosos ojos azul claro. Este es el cuadro del que te he hablado. Al perderla, perdí cualquier referencia que pudiera haberme llevado a un lugar más feliz. Tú eres el niño, ¿no? El niño que ha perdido a su madre. El niño que ha perdido a su madre. Todos tenemos miedo alguna vez. Nunca sabes qué va a determinar tu futuro. El niño que ha perdido a su madre. ¡Suscríbete al canal! Perder algo que debería haber sido inmortal Por favor, dime que no es verdad Por favor, dime que no es verdad